El Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales llamó a la población en general, principalmente a campesinos y productores agropecuarios, promover acciones que eviten el deterioro de los bosques, toda vez que la Comisión Nacional del Agua pronosticó al 2016 como un año de sequía extrema. Al dar a conocer un primer corte sobre los incendios forestales durante la temporada 2016, que concluye el 15 de junio próximo, se indicó que del 1 de enero al 25 de abril, en territorio oaxaqueño, se han registrado 180 incendios forestales, los cuales han afectado 13.190 hectáreas. Las zonas donde se tiene la problemática de baja precipitación son las regiones de la cuenca del Papaluapa, Mixteca e Istmo, por lo que se debe valorar su vulnerabilidad y evitar que se registren incendios, debido a que se pronostica menos lluvia y por consiguiente se deben emplear mejores prácticas para el cuidado de los bosques. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.